muy buenas a todos bienvenidos una nueva vídeo reacción yo soy juan y esto es youtuber tu canal preferido de vídeo reacciones cómo andan amigos míos cómo anda todo por allá acá estamos a punto de ver un vídeo muy interesante que me lo pasaron por instagram el amigo juve a luz a cortés me lo pasó me dijo juanito mirate esto que sé que te gusta los temas de historias y obvio que sí me llamó muchísimo la atención se llama se trata del poblamiento de américa si fue realizado desde chile en el colegio nos enseñaron siempre que el poblamiento de américa se inició desde el norte de eeuu en alaska en realidad cuando se por el estrecho de berín cuando se congeló el mar pasaron caminando por ahí desde europa los amigos europeos y norteamericanos siempre teorías etnocentristas y bueno y este vídeo trata de que en realidad comenzó por el sur y comenzó por chile así que me resultó muy pero muy interesante así que vamos a ver de qué se trata el vídeo es del portal patriota y el vídeo se llama poblamiento de américa fue realizado desde chile se pregunta el portal patriota con este vídeo así que vamos a darle play y vamos a ver de qué se trata y sacamos algunas conclusiones y aprendemos un poco vamos a darle play con imagen chile podría cambiar el paradigma del poblamiento de américa hasta el momento está la teoría del poblamiento de américa promovida por científicos de eeuu también conocida como teoria clobis o consenso clobis indica que el poblamiento de américa se hizo por el estrecho de berín hasta américa del norte hace unos 13.000 años gracias a ellos siempre rápidamente américa del sur en unos pocos siglos todas las películas no de invasión alienígena siempre son los yanquis los que nos salvan obviamente el poblamiento de américa empezó por por eeuu por canadá porque bueno por el norte de américa como siempre re egnocentrista siempre todas las teorías aunque probablemente haya pasado eso hayan pasado gente ahí por el estrecho de berín me imagino que ya había gente en el sur antes sin embargo llegaron esta teoría ha sido cuestionada por arqueólogos por la aparición de hallazgos científicos que indican que los humanos habrían llegado a américa mucho antes y por diferentes rutas y en especial por el sur de chile científicos y arqueólogos respaldan la teoría del denominado poblamiento temprano que cuestiona la validez de la teoría del poblamiento tardío bien tiene sentido hasta ahora tiene sentido a mí siempre me pareció que era medio que es más multifacético la teoría planteada por arqueólogos norteamericanos dice que el proceso de colonización y asentamiento de las poblaciones humanas en américa ocurrió después del periodo de la última glaciación hace aproximadamente unos 13 mil 500 años esta teoría del poblamiento tardío también conocida como la teoría de la cultura clobis sostiene que los primeros humanos habitaron américa después de cruzar un puente terrestre de hielo que existió entre asia y américa en el estrecho de berín solo que nos enseñaron a todos en el colegio sin embargo en el año 1970 se descubrió un sitio arqueológico en canadá denominado cuevas de blue fish ubicado en el territorio del yucón canadiense y es conocido por ser uno de los sitios más antiguos del continente americano 24 mil años según lo que decía ahí la placa una gran diferencia de tiempo ahí está lo que estaba diciendo yo seguramente ha pasado ese eso lo de la glaciación y el puente de hielo pero ya había ya había asentamiento ya había gente ya había humanos no sé el nivel de desarrollo que habrán tenido pero que ya había que ya habían llegado de alguna otra manera seguro donde se han encontrado huesos de animales que sugieren la presencia de humanos en la zona si bien se han hallado en esta zona restos arqueológicos como la punta de hueso de un mamut con una data de 24 mil años algunos científicos y arqueólogos dudan que se consideren herramientas hechas por humanos a estas piezas encontradas en el sitio de hecho para el arqueólogo de la universidad de alaska en fairbanks ben potter afirma que la investigación en blue fish es interesante pero el pequeño número de huesos con marcas y falta de pruebas claras de las hipotéticas herramientas halladas en la cueva arrojan muchas dudas estos restos óseos y piedras han sido erróneamente interpretados como herramientas ya que podrían tener un origen natural y haber quedado acumulados por distintos procesos eólicos medio rebuscada esa teoría ahí siempre me hubiese gustado ser arqueólogo es como uno de mis sueños ahí frustrado sin embargo existen dos descubrimientos arqueológicos que replantean totalmente el paradigma del poblamiento del continente americano estos dos descubrimientos se encuentran en Chile grande Chile vamos ocurrió el año 2010 ese año se descubrió la huella humana de pilauco esta huella fosilizada se ubica en el sitio arqueológico y paleontológico de pilauco ubicado en la comuna de Osorno en el sur de Chile ha sido catalogada como el vestigio humano más antiguo encontrado en América con una antigüedad aproximada de 15.600 años la huella ha sido estudiada por paleontólogos y antropólogos proporcionando valiosa información sobre las primeras poblaciones humanas que habitaron el continente americano esas cosas esos descubrimientos así como acabo de decir que me encantan me hace gustado ser arqueólogo me vuela la cabeza me pongo a flashear como loco imaginate encontrar una huella de lo que se trata una huella fosilizada posiblemente humana que ha pasado por ahí el tipo iba caminando era una zona de fango seguramente ahí de tierra húmeda o eso que era cerca del agua ahí a la orilla que después con el tiempo se fosilizó y quedó la huella por 15.000 años por 15.000 años ahí y la marca de esa persona que estuvo que existió que pasó por ese momento me saca la cabeza te voy a contar algo y espero que no se entere nadie del museo paleontológico argentino porque bueno en el sur de Argentina hay un lugar que se llama el Chocón que es una zona en Neuquén Estado una zona donde se encuentran muchas cosas de dinosaurios se encuentran huesos casi enteros bueno hay un montón de descubrimientos ahí hay huellas de dinosaurios me fascina todo eso me fascina y yo me fui es un lugar libre algunas partes están cerradas y otras vos podés ir a descubrir es muy grande y yo encontré les juro encontré un camino un lugar donde había unas marcas de un dinosaurio huellas así una tras otra así hechas bueno ese barro fosilizado hechas lajas alguna y una estaba suelta estaba la laja así en el en el piso se ve que se había resquebrajado no sé vos la podías agarrar con la mano y estaba la huella de dinosaurio ahí 65 millones de años pasó un dinosaurio por ahí ¿qué hizo Juanito? se la trajo para su casa acá está mirá esto es una huella de dinosaurio pesa un montón estoy haciendo una fuerza bárbara para que salga ahí en el video no sé qué dinosaurio habrá sido pero bueno esta la huella ahí fosilizada que yo tengo en mi casa por favor que no lo mire nadie porque la tenés que devolver quedé con un dolor de espalda es re pesada la huella esa no saben la fuerza que hice me está doliendo un montón eso por querer contar anécdotas siempre en los videos y pensar que hice como 5 kilómetros con la huella esa en una bicicleta montada arriba de la bicicleta yo caminando obviamente pero igual hice una fuerza bárbara para poder traérmela gente del museo paleontológico argentino si alguien lo está mirando por favor no me van a encontrar no saben dónde vivo así que no bueno fue un descubrimiento mío no pasa nada pero bueno me encantan esas cosas y mirá lo que me hizo flashear la huella la huella del ser humano es obviamente que no te lo puede llegar porque es un descubrimiento que cambia la historia de la humanidad la huella se encuentra preservada en la roca y es considerada un tesoro invaluable de la historia de la humanidad tratando de llevársela el segundo es el yacimiento arqueológico de monte verde ubicado en la comuna de puerto mont a pocos kilómetros de pilarco sitio que ha proporcionado importantes hallazgos sobre las primeras poblaciones humanas en américa el lugar cuenta con evidencias de asentamientos humanos que datan de hace aproximadamente 18.500 años convirtiéndolo en el lugar más antiguo del continente americano con evidencias de vida humana sin embargo según bbc existiría una especie de comillas teoría anti yankee pero nos preguntamos como 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 que monte verde en chile primer asentamiento humano en américa o teoría o teoría anti yankee es como que ya se tratan de tirar abajo todo lo que se descubre que no fue que no sea en norteamérica pero que se piensan que son el centro del mundo a ver vamos a escuchar nuevamente esta partecita es el yacimiento arqueológico de monte verde ubicado en la comuna de puerto mont a pocos kilómetros de pilonco sitio que ha proporcionado importantes hallazgos sobre las primeras poblaciones humanas en américa el lugar cuenta con evidencias de asentamientos humanos que datan de hace aproximadamente 18.500 años convirtiéndolo en el lugar más antiguo del continente americano con evidencias de vida humana sin embargo según BBC existiría una especie de comillas teoría anti yankee que grande puerto mont vamos viste por algo me gusta mucho puerto mont como va a existir una teoría anti yankee si los descubrimientos arqueológicos realizados en chile son reales acaso no hay que descubrir nada y aceptar lo que se dice sobre que la teoría real y válida es la que indican desde norteamérica claro ahí está mira las dataciones de los descubrimientos realizados en chile son reales y cuestionan totalmente el poblamiento realizado por el estrecho de berín bueno que manden gente si quieren que vean también ahí en esas cosas no tiene que haber competencias si se descubren cosas anteriores que la vas a borrar me encantan las imágenes no sé si será chile pero los mensajes desérticos me encantan falta la parte de explicar ¿no? cómo llegaron antes estamos teniendo imágenes indígenas ¿no? de pueblos originarios espero que esté la teoría antes que termine ya está por terminar el video antes de la teoría no ahí termina mira faltó ahí en el espectacular video es muy lindo video la explicación de cómo fue el poblamiento ¿no? si no fue por el estrecho de berín cómo llegaron los humanos al sur de América si no fue sería la contrateoría del estrecho de berín yo por lo que he leído los primeros pobladores de América llegaron a través de embarcaciones desde la Polinesia me parece lugares así en embarcaciones muy rudimentarias dejándose llevar o ayudados por las corrientes oceánicas que hay en el sur y que desembocan en Chile eso incluso está validado y está aprobado así que yo apruebo esta teoría y también obviamente debe haber pasado lo del estrecho de berín hubo en multifacética la población de América así que no se quieran quedar con la medalla de oro en Estados Unidos esto esto es para Chile porque muy probablemente todos los pueblos originarios del sur de América tengan su origen en esos primeros pobladores que iniciaron por Chile que llegaron a Chile así que son la cuna de la civilización originaria me parece en Chile en tu cara estrecho de berín no la verdad que es muy interesante muy interesante el video no sabía eso lo de Portomón y de la huella también humana me demente lo que me llevó a buscar mi propia huella la verdad que estos temas me encantan así que ya saben si tienen también videos así me pasaron otro también de que posiblemente los vikingos llegaron a Chile también así que muy probablemente eso no lo desconozco totalmente así que seguramente vamos a estar viendo ese video también pero bueno gente ya saben si les gustó el video déjenles muchos likes si son nuevos suscríbanse al canal síganme en Instagram que va a aparecer en la descripción también tengo TikTok y también está disponible la posibilidad de que te hagas miembro del canal para apoyar al canal económicamente y tener beneficios exclusivos y déjenme en los comentarios qué les pareció el video qué les pareció las teorías y más recomendaciones sobre bandas sobre temas sobre más videos sobre historia o de cualquier otra cosa que les guste que quieran compartir conmigo nos vemos en una próxima video reacción ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!